Mal pelotazo en largo, pelea por esta pelota. El equipo Cerren se la consigue Coelho, Coelho para el Mago Nizarri. Domina el número 5, sigue con la pelota, el Mago va de la punta, al medio tocaron para Anthony. Sigue Sosa, Sosa para el Nizarri, controla, levanta el centro, Coelho, el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol Cerro! Aparece Diego Coelho, buscaba el gol que lo trate de alcanzar, Albirito Vera. En la tabla de goleadores y llegó el primero. El centro al área para colocar la pelota contra un paro. Un gol que alegra el vicero más que nada para entonarlo de cara a los play-offs. El gol, hunde más que nada a Rocha, que con este resultado pierde la categoría. Cerró uno Rocha cero, Diego Coelho el gol. Perdieron a Fernando Elizari por el sector izquierdo, que mete un centro preciso a la cabeza del goleador de Diego Coelho, que había tenido una antes y no había podido. El palo le había dicho que no, ahora despica el suelo, cabezazo del goleador. Cerró está ganando 1 a 0 ante Rocha. Sport, 8-90 más. ¡Mucho más! Está el Ake jugó de memoria, Cáceres y el remate, el palo, Barlo, gol, 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 gol. Gol, 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 gol pierde la categoría, Cerro 2 Rocho 0 Lo dejaron venir a Cáceres, estaba solo se vio muy solo, remató de lejos 30, 35 metros del arco un bombazo, no pudo hacer nada, Barloco la pelota pegó en el travesaño, picó hay que verse adentro o afuera, cobró el árbitro es gol, está ganando Cerro, se está despidiendo el equipo de Piano Sport, 8.90 más mucho más Tiene el solemos, Balón, se meten el pelotazo largo esférico para Jonathan Soto la mata con el hombro, despeja Cerro Balón que domina a Nicolás Pantiani no tiene el visione que ahora luchará la próxima semana frente al defensor por los play-offs, lo manda la correa acordada, la pide por el medio Coelho para goleador, Coelho para goleador, para goleador para goleador, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga y subió! ¡Gol de Cerro! Diego Coelho manda a guardar el tercer gol del partido, un gol para Noc, golpe de locau para Cerro equipo rochense pero para Cerro le vale a Diego Coelho se ve el goleador del campeonato junto al Viruta Vera merecido merecido por la gran campaña del 9 Cerro 3, Rocha 0 Coelho y el Viruta Vera goleadores del campeonato de la Vela temporada 2021 Aparece poco pero cuando aparece la manda a guardar bien Brian Cordara metiendo la pelota al medio del área define solo contra el palo no pudo hacer nada Martín Barloco marca el tercero el segundo de su cuenta queda como goleador del campeonato marca el tercero Cerro 3, Rocha 0 Sport 890 más mucho más 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 BETO mejor las орош en más más